amigos gracias por estar aquí nuevamente en el bastele saber de este de esta mañana muchas muchas gracias por ser parte de la gran familia de la insólita experiencia gracias por regalarme una manita compartir estos basteles saber de verdad que muchos muchas gracias les agradezco un montón jamás hubiera pensado que lo que me ha tocado vivir lo que me ha tocado investigar fuera del gusto de ustedes de verdad que muchas muchas gracias por siempre estar aquí en cada uno de estos vídeos que hacemos con mucho cariño que hacemos con mucho respeto pero sobre todo hacemos con la única intención de que vayamos conociendo que realmente sucede algo dentro de estos grandes temas de las otras realidades y que están aquí muy al pendiente de nosotros que nos encontramos aquí en este en esta dimensión aquí nos movemos bueno pues déjeme decirle que ayer le comentaba a usted de algunas historias que me enteré en algún momento estando en la zona arqueológica de Teotihuacán déjeme decirle que he tenido la oportunidad de estar por la noche que me ha tocado estar muy de mañana y me ha tocado estar en el día como todas las personas es una vibra es una sensación extraordinaria pero sabe usted cuál es lo más impresionante de esto cuando tenemos la oportunidad de estar con reconocidos arqueólogos y llega el momento donde bueno pues ya dejan de hablar de la parte quiero llamarlo así y lo digo con mucho respeto como la parte oficial lo que ellos tienen que decir como arqueólogos reconocidos a nivel internacional y te dicen en este momento vamos a pagar cámaras micrófonos y celulares y dices a ver a ver como que vamos a pagar todo como porque porque lo que van a escuchar ustedes a continuación no puede publicarse y menos mencionar quién por eso no estoy dando nombres ni estoy diciendo quién es bueno recuerda en algún momento que uno de estos arqueólogos al preguntarle a una pregunta expresa de johanan díaz qué tipo de historias qué tipo de leyendas imagínese usted del escenario estar frente a la gran pirámide del sol preguntarle qué tipo de historias qué tipo de leyendas ustedes han sido partícipes al estar en una zona arqueológica tan imponente tan impresionante y sobre todo que se aseguraría que genera unas energías que a la fecha no tienen una explicación entonces es cuando piden precisamente son no micrófonos no cámaras y no celulares dice ok con tal de escuchar a este personaje hagámoslo y de repente comienzan a platicar cada historia tremenda sobre todo cuando ya es la hora de cerrar la zona arqueológica que es a las 6 de la tarde que desde las 5 y cuarto 5 20 ya empiezan a desalojar a las personas entonces ellos asegurarían que en ocasiones ven en esto sobre la pirámide del sol ven hacia la parte superior y ven a una persona muy alta muy alta quiere decir que si nosotros que a lo mejor entre 1 65 1 80 más o menos es el rango de las personas que van ahí pues a este personaje lo vende 2 metros y medio 3 metros muy alto muy alto entonces pues por perspectiva dice no pues es la perspectiva y bueno hay que bajarlo y ahí van los de seguridad no es este con el silbato para que desaloje no y cuando sube no hay nada cuando bajan se dan cuenta nuevamente que el personaje está allá arriba entonces se suben dos o tres personas de los de seguridad para rodear y decir bueno se subió por un lado pero no crean que es este desde la base hasta no 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 sino de los que están en la parte media que están desalojando las personas y los que están en la parte de arriba vía radio se dicen oye ahí hay una persona no donde donde vayas y una persona ve bájenla bájenla que no nadie puede quedarse ahí y resulta entonces que ven a un personaje escúchame usted bien esto me lo contó me lo dijo un reconocido arqueólogo que no puedo decir su nombre pero me lo dijo usted no me crea pero escuche en la parte superior al atardecer hay un personaje entre 2 y medio 3 metros de altura vestido como en la antigüedad un penacho corpulento alto y moreno y dice si que anda haciendo ese danzante allá arriba pues no lo han encontrado este mismo este tipo de historias también ha ocurrido cuando están la gente de seguridad en la pirámide de la luna y déjeme decirle que desde la pirámide de la luna ya al anochecer comienzan a escuchar unos cánticos y ven que vienen unas personas avanzando ya igual al atardecer ya cuando está en ese proceso del atardecer hacia la noche que ya se está ocultando los últimos rayos del sol ven a un grupo de personas que van danzando que van avanzando hacia la pirámide del sol y y bueno pues inmediatamente los de seguridad oigan hay un grupo aquí de personas vienen cantando y esto vienen sobre la calzada de los muertos ayúdenme son muchos y conforme se van acercando eso me refirieron a la pirámide de la luna van desapareciendo es como si fuera un holograma es como si fuera una especie de neblina es como si fueran pues eso una aparición un fantasma es algo traslúcido pero escuchan perfectamente el sonido los miran que vienen sobre la calzada de los muertos y van directo a la pirámide de la luna cuando esto ocurrido inmediatamente bueno pues los de seguridad hacen lo necesario para buscar y que no se haya quedado nadie sin autorización dentro de la zona arqueológica al momento pues ya me han asegurado también los arqueólogos que ya muchas de las ocasiones ya no le dan seguimiento porque ya sabe que en determinados momentos del año se producen estos fenómenos ahora yo les yo les preguntaba y cómo lo explican ustedes ellos me decían que la energía que ha quedado depositada de aquellos primeros habitantes de la zona arqueológica o de la gran teotihuacán y es ahí cuando debemos entender entonces que esa conexión entre nuestro presente y el pasado es vigente ahí está la pregunta que yo siempre me he hecho así como nosotros vemos bueno nosotros en el entendido que es al 2020 o a la actual fecha nosotros vemos ese tipo o hay referencias de ese tipo de apariciones también esas apariciones serán conscientes que alguien malo se está mirando será eso así realmente no lo sabemos y yo creo que nunca lo vamos a saber pero lo que sí nos queda muy claro que en la zona arqueológica de teotihuacán hay una cantidad impresionante de historias de apariciones sonidos extraños personas que pareciera que van avanzando que van tocando o haciendo música pero música prehispánica o sea música antigua algunos que se ven en la parte superior de los basamentos piramidales sin obviar esto desde luego cuando se tiene la oportunidad de ingresar hacia los túneles que hay abajo de la pirámide del sol o de quetzalcóatl también son experiencias increíbles son experiencias que que ya en algún baste les sabe les estaré platicando pero de verdad que es increíble el momento que no está ahí y al momento que sabe que estamos en una ciudad sagrada donde hace referencia a la leyenda que fue la construcción y generación del ser humano donde dio inicio el todo donde se aseguraría que esos primeros mexicas o aztecas que llegan a esta a esta zona pues inmediatamente consideraron que había sido construida por gigantes y hay una cantidad impresionante de historias pero creo que lo más importante a rescatar es donde los hombres se convierten en dioses y es ahí que si lo tomamos de una manera literal será que había en la antigüedad y a la fecha un conocimiento que no hemos entendido que no hemos comprendido a un cien por cien para liberarnos para convertirnos precisamente en dioses y si es así porque hay tantos misterios desde la fundación la construcción porque la dejaron abandonada que que ocurrió que ni los propios investigadores científicos han logrado saber o encontrar porque en esos túneles hay tantas tantos vestigios de que se hacía algún tipo de horas de pues no no sé si llamarlo de oración o de petición a ciertas deidades porque bajo de la pirámide de quetzalcóatl fue encontrado mercurio porque en algunas partes de los basamentos piramidales hay mica y porque los arqueólogos cuando se les cuestiona de esto dicen no lo sabemos no sabemos por qué estaba el mercurio no sabemos por qué encontramos esto no sabes por qué encontramos esto otro es decir realmente hay una cantidad impresionante de historias y déjeme decirle y de verdad esto lo dije al último del comentario porque creo que es lo menos importante dentro de todo esto que les he comentado en el año que fue año 2014 en el mes de julio el día 19 de julio del 2014 tuvimos la oportunidad de hacer un evento con sexto paz fue bolívalo y la insólita experiencia nos fuimos a teotihuacán y bueno pues lo único que le puedo decir porque esto tiene que ser grabado completo si no no me da tiempo si no lo hacemos de media hora jóvenes ya saben el baste de saber es de 10 minutos bueno en la medida de las posibilidades y resulta entonces que se todos fuimos testigos de la aparición de un objeto con forma de disco yo lo vi todos los que estaban ahí lo vimos incluso nos acompañaba don carlos clemente lo grabó y es impresionante las imágenes un objeto con forma de disco girando sobre la gran pirámide del sol y volvemos al punto de la gran pirámide del sol en ese momento ya no les puedo seguir platicando porque ya nos consumimos los 10 minutos así que en un próximo baste de saber les estaré platicando qué fue lo que ocurrió precisamente en ese avistamiento que nos dijo sexto paz y que dijimos todos los que nos encontrábamos ahí en ese momento y que al día siguiente lo publiqué ese día llamo a la redacción del periódico el gráfico le digo oigan aguantenme por favor no vayan a publicar lo que ya les mandé por qué qué sucedió no tengo un súper avistamiento en estos momentos dice ya mándalo y aquí te esperamos hasta una hora dos horas más no se puede más tiempo y ya me dieron más tiempo pero bueno ya les platico la próxima va bueno muchas gracias jóvenes ilustres suscríbanse aquí al canal y regálenme una manita arriba a este vídeo de basteles a ver jóvenes ilustres